Un cabello de reina pasa por muchas cosas, plancha, pinzas, secador, el cabello queda tan dañado que tendría que vivir en el salón para reparar, pero yo descubrí Pantene. Solo Pantene tiene una poderosa fórmula provitaminas que repara el cabello hasta las puntas. Mi cabello más fuerte y brillante. Mi secreto para un cabello de reina, Pantene. La marca número uno del mundo en cuidado del cabello.